Termina entristeciéndose Termina limitándose Y termina muriendo a la persona Más adelante hermano ¿Cómo podemos nosotros evitar estas cosas? El apóstol nos daba a entender hermanos De que es muy importante Dice no apaguéis el espíritu No contristeis el espíritu Hablaba en otra ocasión Con el cual dice Fuiste sellados para el día de la redención Y eso nos trae hermanos a recordar Todos hemos escuchado Cuando dice la palabra del Señor Que habla de aquellas vírgenes Que esperaban al novio El apóstol le está diciendo No contristeis el espíritu Para el día de la redención Las vírgenes estaban en aquel lugar Y el objetivo de ellas era De mantenerse listas Preparadas Para cuando viniera el novio Para el día de la redención Como lo pone el apóstol Pablo Entonces cada una de ellas tomó su lámpara Tomó la salvación Cada una de ellas tenía En algún tiempo Su luz encendida Cada una de ellas había recibido Lo que es hermanos La prenda Se podría decir del Espíritu Santo Y ahí la tenían Junto con ellos Y el objetivo de ellos Era de esperar al novio Pero el novio dice la palabra del Señor Que se retrasó Se tardó en venir Y ahí podemos mirar De que dice que Unas Aparte de tomar Su lámpara También tomaron una porción extra Del material que se necesitaba Para seguir ardiendo aquella lámpara Y en la hora más Necesitada A la hora donde ellos más Quisieron tener luz A la hora que ellos se dieron O ellas se dieron cuenta Que no habían tenido las Las cosas necesarias Cada una de ellas Dice la palabra del Señor Que durmió Las diez durmieron Y ahí podemos entender Hermanos Que tal vez Esto pueda significar Que nosotros vivimos En este mundo Y un día también Vamos a dormir Bendito sea el nombre del Señor Vamos a dormir Hermanos Lo que se conoce Tal vez como la muerte Y si dormimos Hermanos Pero tenemos Nosotros que hemos dormido Pero nos dormimos Con una lámpara Llena del aceite De Dios Cuando venga El novio Cuando venga Hermanos Que se oiga la voz Aquella misma voz Que se oyó Que dijeron He ahí el novio Salida a recibirle Cada una de ellas Se levantó Y se Se incorporó Esto podría ser Tal vez Lo de la resurrección Cinco de ellas Se levantaron Y se dieron cuenta Que sus lámparas Todavía estaban ardiendo Estaban ardiendo Estaban ardiendo Y cinco de ellas Se dieron cuenta Para darse cuenta Que su lámpara Estaba apagada Y cuando miraron Que aquellas Se iban Y salían Y traían luz Y tenían como Alumbrarse Porque se habían Preparado Y estaban listas Y habían encontrado El secreto Se podría decir Les dijeron Espérennos Compartan con nosotros Esa luz Que ustedes tienen O ese aceite Que ustedes tienen Y la palabra del Señor Es muy clara Y dice hermanos Que la puerta Aquella Se abrió Entraron las cinco Que estaban preparadas Mientras les decían Teniéndolo tal vez Los ojos Enfocados En el novio Les dijeron Vayan Salgan ustedes A comprar De los que venden aceite Para que no nos falte A nosotros Y también les falte A ustedes Ahí miramos De que A medianoche Ellas se levantaron Ya cuando Tal vez Ya no había aceite Por ningún lugar A medianoche Que iba a estar abierto Vendiendo aceite Ya la tienda Había cerrado Tal vez Ellas llegaron Temprano Y anduvieron Por ahí Y dijeron Esto no va a alcanzar Para recibir Al novio Pero aquellas Dijeron No es por demás Llevar Extra No es por demás Llevar Suficiente No es por demás Llevar Una porción Doble No es por demás Dejar Tal vez Esto que necesito Por llevar Lo que si voy a necesitar La Biblia Les llama Fatuas Yo les llamo Vanidosas Porque Las novias Llevaban Todas sus cositas Que las iban a mirar Hacerse bonitas Y dijeron Si llevamos aceite También No vamos a poder Llevar Todo aquí Mis peinecitos Y todos los brochitos Que me pongo Y si llevo Algo más De aceite No voy a poder Todos mis polvitos Y todo que yo Uso Pero a la hora Que llegó El tiempo Esperado Lo que necesitaban No eran esas cosas Necesitaban aceite Tenían su lámpara Vacía Por cierto Apagada Las lenguas De fuego Que le fueron Una vez Dadas A ellas Se habían extinguido Habían llegado A su fin Se había Apagado El espíritu Quisiera hermanos Que siempre Nosotros Estuviéramos Con decir Hermanos Pues sabes que Pues Yo vengo Extra gozoso Traigo hermanos Como dijo Aquel varón Eliseo Me parece Que fue Que le dijeron Que si Él Fuera a recibir Algo De Elías Yo quiero Una porción Una doble Porción Del espíritu De Dios Que precioso Es mirar Hermanos A alguien Y no como A las vírgenes Fatuas Que se dieron cuenta Que ya Cuando ya era Demasiado tarde Sino en este momento Cuando todavía Los mercaderes Tienen aceite Disponible Que tu puedas Tomar Lo suficiente Para poder Esperar Al novio Para que Cuando aquella Hora Al toque De la final Trompeta No estés En oscuras Sino que Tú te Reincorpores Y que Tú tengas Suficiente Porción De aceite Para que Tu lámpara Esté todavía Encendida No sabes Cuando va a ser Ese día Porque dice La palabra Del Señor Que el novio Viene A la hora Menos Esperada No apagueis El Espíritu No apagueis El Espíritu Iglesia Necesitamos De que El Espíritu Este vivo Este ardiendo Este alumbrando Este De alguna manera En nuestros Corazones Todavía Dando Esa luz Dando Esa sabiduría Dando Ese conocimiento Dando Cada uno De nosotros La esperanza El gozo Todas Estas cosas Que vienen Como fruto De tener El Espíritu Ardiendo En nosotros Dios lo bendiga Hermanos Dios lo guarde Cada uno Y pidámosle Al Señor De que sigamos Adelante Sirviéndole Al Señor Como decía El último texto No perezosos Sino ardientes En espíritu Dios lo bendiga Hermanos Y Dios lo guarde Cada uno